Queridos hermanos de Vida de Santos, gracias por estar aquí. Hoy compartiremos la vida y obra de Santa Elena, Reina. Elena significa resplandeciente. Esta gran santa se ha hecho famosa por haber sido la madre del emperador que les concedió la libertad a los cristianos después de tres siglos de persecución y por haber logrado encontrar la Santa Cruz de Cristo en Jerusalén. Nació ella en el año 270 en Mitinia hacia el sur de Rusia junto al Mar Negro. Era hija de un hotelero y especialmente hermosa. Y sucedió que llegó por esas tierras un general muy famoso del ejército romano llamado Constancio Cloro y se enamoró de Elena y se casó con ella. De su matrimonio nació un niño llamado Constantino que se iba a hacer célebre en la historia por ser el que concedió la libertad a los cristianos. Cuando ya llevaban un buen tiempo de matrimonio sucedió que el emperador de Roma, Maximiano, ofreció a Constancio Cloro nombrarlo su más cercano colaborador, pero con la condición de que repudiara a su esposa Elena y se casara con la hija de él. Constancio, con tal de obtener tan alto puesto, repudió a Elena y así tuvo que estar durante catorce años abandonada y echada a un lado, pero esto mismo la llevó a practicar una vida de santidad. Pero al morir Constancio Cloro fue proclamado emperador por el ejército el hijo de Elena, Constantino, y después de una fulgurante victoria obtenida contra los enemigos en el puente Milvio en Roma, antes de la cual se cuenta que Constantino vio en sus sueños que Cristo le mostraba una cruz y le decía, con este signo vencerás. El nuevo emperador decretó que la religión católica tendría en adelante plena libertad en el año 313, y con este decreto terminaron tres siglos de crueles y sangrietas persecuciones que los emperadores romanos habían hecho contra la iglesia de Cristo. Constantino amaba inmensamente a su madre Elena y la nombró Augusta o Emperatriz, y mandó a hacer monedas con la figura de ella y le dio plenos poderes para que empleara los dineros del gobierno en las obras buenas que ella quisiera. Elena, que se había convertido al cristianismo, se fue a Jerusalén y allá, con los obreros que su hijo el emperador le proporcionó, se dedicó a excavar en el sitio donde había estado el Monte Calvario, y allá encontró la cruz en la cual habían crucificado a Jesucristo. Por eso la pintan con una cruz en la mano. Para saber si era verdadera la cruz, tocó con ella a una mujer que padecía una gravísima enfermedad y la enferma se curó instantáneamente. Después dividieron la Santa Cruz en tres partes. Una la dejaron en Jerusalén, la otra la enviaron a Constantinopla donde estuvo su hijo Constantino, y la tercera la enviaron a Roma al sumo pontífice. Dice San Ambrosio que Santa Elena, aunque era la madre del emperador, vestía siempre con mucha sencillez, y se mezclaba con la gente pobre, y aprovechaba todos los dineros que su hijo le daba para hacer limosnas entre los necesitados. Era sumamente piadosa, y pasaba muchas horas en el templo rezando. En tierra santa hizo construir tres templos, uno en el Calvario, otro en el Monte de los Olivos, y el tercero en Belén. Gastó su vida en hacer obras buenas por la religión y los pobres, y ahora reina en el cielo, ruega por nosotros que todavía sufrimos en la tierra. Amén. Queridos hermanos de Vías de Santos, en la parte izquierda de arriba de este video, les dejo una poderosa oración a Santa Marta para necesidades y causas urgentes. Recuerden que Dios los bendice hoy, mañana y siempre. Amén. Gracias.